Juan, gana el salto a este muchacho que es alto Bien pases Juan Este Juan tiene buena visión de pases Echamos como que le quedan los chores corticos Sí, sí, sí Este como que es el 25 Como que le quedan los chores corticos No, no, el 25 El del otro equipo Ah, ya, ya, ya Pues a Juan lo tienen de 4 Está bien El millón está así Si lo tienen de 4, ¿por viste dónde está? Sorry que me aprendí la posición No, no, no Sorry ¿Qué lo doy yo, Leo? No, está perfecto Tiene que ser más rápido si va a chutar No, turn over no puede haber Calme la pelota No, pase así No, por favor Ay, ay, número Sí Está jugada el press Easy, Brandon, easy Uy, uno, no puede fallar No, Juan, ¿qué pasó? Fue yo este Juan no puede fallar esa ¿Fue este? Look at Aiden Aiden está abierto Aiden me gustó ¿Quién? ¿Quién te gustó? Bueno, gracias Sí Claro Hice bien O sea, estaba bien No hace tanto luz Porque así Debe así ¿Quién te tomas así? ¿Quién? Es los primeros tres puntos Bien Hice Jones Jones Hice Fair Sh 이번 Dime Across Ajá Jordan no está jugando No está empezando No está llegando No está la banca No puede ser que no hayan puesto ¿Por qué? Vamos ¿Por qué? Claro, es fácil. Yo lo haría también. ¡Ese pase nuevo! Pásalo bien, no lo pasen golpeado. Todos los ha perdido así, ¿o qué? Me prende, me prende. Me prende, ya tres segundos Juan. Juan, ¡get out! ¡Jezus! El número de Sampaolo era un foul. ¡Easy! ¡Aplausos! I want to get rid of it earlier, though. Me gusta cuando se toque el pie así. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!